Así te quiero yo, inocente y sencilla Ocupas un lugar importante en mi vida Yo necesito amar, tú me amas sin medida Te quiero de la vida, si mi vida eres tú Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el retoño, de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte, grita mi corazón Yo soy el que ha triunfado, me diste tu cariño Y tu cuerpo desnudo, me lo entregaste a mí Y yo sembré en tu alma, la semilla escondida Donde nació el retoño, de tu primer amor Así te quiero yo, y como siempre Lo supe desde ayer, que serías mi presente Así te quiero yo, y de tanto quererte Me da miedo perderte, grita mi corazón